Seguimos por el sendero, por el aviedo. Hay que andar con cuidado, mucha raíz y no hay prisa. Tengo que venir a disfrutar los paisajes liojanos. Vamos a probar un poco. Hay que hacerlo. Rama. Seguimos todavía por el sendero. Elevante, elevante. Sí, señor. Un 10 para la organización. Bueno, bueno. Hay que felicitarles por el sendero. Qué guapo. Qué pasote. Seguimos rodando. Y otra vez al aviedo. Aviedo Cabin Monteros, a Vicente Robles. Voy. Va. Todo tuyo. Venga ahí. A disfrutar. El bosque animado del arcedo. Y como todo lo que sube, todo va a... A disfrutar. A disfrutar. A disfrutar. Guau. 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 Madre mía. Qué pasote. Me ha echado una noche. Ahí va que salen los lobos. vésame a mi parte de acá. Timo de可能as. Cuístico. Ufé. Y como lo todo. Aquí, la tortaía está 맞추ada. Y porque... No se hizo la luz una vez más ¡Abajo chicos! Esto es una bajada ¡Abajo chicos! 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 Aquí veis Robles del Castillo que he venido muchas veces en bici y hemos bajado por ahí. Aquí estamos, Robles del Castillo. Bueno, a ver, os cuento. Acabo de hacer una bajada impresionante. Llevamos 34 km, 12,5 km de media, no está mal. Es mi velocidad crucero. Poco a poco. 2 horas 46 y 1.355 km. Ahora creo que nos toca un ratito de carretera. Luego nos toca subir todo. Así que bueno. Poco a poco hay buena letra. ¡Adelante! Aquí seguimos. Un tramo de carretera. 35 km llevamos. Todavía queda bastante. Ya está aguantando, ya veis, el momento me queda aquí solo. Pero bueno, está bastante bien. Bastante durita la primera parte. Ya veis, 35 km y casi 400 km. Así que ahora vamos a rodar suavecito. Para coger otra vez de ritmo. Porque ahora hay una subida bastante larga creo. Venga, seguimos. Os sigo contando. Aquí seguimos en esta zona árida. Por esta carretera comarca que recuerda a la España de los años 30. La zona árida. Y es un buen tramo llanito. Tira un poquito para abajo, suavecito. Y nos va a venir bien para dosificar porque todavía nos queda mucho. Nos queda casi... Otros miles de desnivel o la mitad, más o menos. Ya veis cómo es esta zona. La zona árida. Zona alta. Saludos aquí a todos los beteteros de Tobalina, de Baracaldo, de Trápaga, para el Tato. Aquí estoy solo ante el peligro. Pero bueno, esperemos salir triunfal de esta aventura riojana. Muy recomendable la ruta. Así que si podéis, al año que viene, venidos porque de momento está siendo espectacular. Vamos a ver.